I already know my sister Debido al cambio de gobierno, el titular de la Secretaría de Educación Pública, SEP, Otto Granados Roldán, entregó a la próxima secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, el libro blanco de la reforma educativa y el informe de rendición de cuentas 2012-2018. Otto Granados declaró durante la inauguración de la 43ª sesión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas con AEDU, que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto lograron alfabetizar a la población de 15 años que no sabía leer ni escribir. Granados Roldán aseguró con base en el criterio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, UNESCO, que México cuenta con una población menor al 4% respecto al índice de analfabetismo. Se puede establecer que si a nivel nacional se tienen reportes estadísticos de que el porcentaje de analfabetismo en la población objeto del INEA está por debajo del 4%, esta podría izar una bandera blanca como un reconocimiento al trabajo de las autoridades y la sociedad para abatir el analfabetismo y el rezago educativo. Desde el 2012, más de 6 millones de personas han aprendido a leer, a escribir y han concluido sus estudios en primaria o secundaria a través del arroba a INEAMX. PIC.twitter.com barra 8 vir 3 guacero de, sepmexico, arroba sep barra baja mx, november 29, 2018 De acuerdo con Proceso, Gerardo Molina Álvarez, director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, explicó que tras realizar un análisis de la población en situación de analfabetismo determinaron que más del 40% que no sabe leer ni escribir tiene 65 años, por lo que indicó que hay un área de oportunidad en el ámbito rural. Molina Álvarez comentó que 3 de cada 10 analfabetas son indígenas, mientras que el 19,4% presenta alguna discapacidad, y 4 de cada 10 están casados. Con información de Proceso, Excelsiori de México News Photo, Moisés P.A.B.L.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.